Después de las declaraciones hechas por el regidor panista y presidente de la Comisión de Seguridad Israel Herrera, donde aseguró que el dinero que se estaba utilizando para remodelar las oficinas era un gasto superfluo y el regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torri Barra, de que no se bajarán recursos que ya estaban para la compra de un incinerador, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo aseguró que respetaba su opinión aunque las cosas no eran así, y explicó que en el caso de las oficinas aseguró que no se encontraba en condiciones óptimas para trabajar, como por ejemplo explicó el piso estaba deteriorado. Pregúntenle a ellos, no sé si ellos tengan diferentes objetivos de los que tienen el ayuntamiento. ¿Hay un rompimiento dentro del ayuntamiento? Hay un programa de gobierno, sobre ese programa de gobierno venimos trabajando, venimos haciendo todas las acciones, todas las decisiones de las comisiones y en base a ellos seguir caminando. Ya lo que ellos opinen o dejen de opinar, estén a favor o en contra, pues esa es su opinión personal, sí, y pues muy respetable. ¿No se le hace caso entonces al ayuntamiento en sus opiniones? ¿No se toma en cuenta o cómo? No, no, yo no he dicho eso. ¿Alcalde? Yo no he dicho, yo lo que digo es tenemos un programa de gobierno, en eso vamos, están las comisiones, las comisiones deciden lo que se sube al ayuntamiento y a partir de ello pues se toman, se ven las oraciones. En el caso de las declaraciones de Ricardo Torre, Ramón Lemus lo contradijo, pues aseguró que el tema de la compra de un incinerador se ha tratado con personas de diferentes asociaciones protectoras de animales y que la mejor opción es ver el tema con los especialistas. Creo que podemos salvar el asunto del horno poniendo en óptimas condiciones el que actualmente tenemos que va entre 250 y 300 mil pesos y con la garantía correspondiente por un lado. Por otro lado, los recursos que han sido destinados pueden ser destinados a otras de las tareas que nos han solicitado las propias asociaciones que va desde incrementar el presupuesto para la esterilización o para educación o para otras actividades que ellos mismos nos han propuesto y que podremos atender en esa medida y creo que por ahí tendría que ser el camino. El objetivo principal es precisamente atender la cultura de la vida específicamente en el entorno, en todas las áreas y las mascotas no son la excepción. Aseguró que respeta las declaraciones de los regidores, pero al final lo que importa es que se siga trabajando en favor de la ciudadanía.